Hoy, en 678, Joclender, el héroe de la Opo. La Nación, por Carlos Pagni. La oposición ya tiene un jefe, Joclender. Twitter de Dante Palma. Héctor Mañeto, acabo de adoptar a Joclender como mi hijo. En una entrevista con Telenoche, Sergio Joclender rompió el silencio. ¿Por qué cree usted que se lo está investigando? ¿Y por qué a usted? Estamos acá con Sergio Joclender. Sergio, gracias por venir. Joclender, Sergio Joclender, en A2 Voces. Los trenes, el intento de politizar una tragedia. Lo que no puede ser es que hayan pasado tantos años, hayan prometido tantas veces obras que evitan este tipo de accidentes y no se hayan hecho. Macri es un tilingo que solamente hace tilinguerías. Un señor de dudosa moral, porque lo que está haciendo en este momento es tratar de sacarle ventaja a la muerte de nueve personas y de doscientos y pico de heridos. Eso no se hace. Causa armas. ¿Por qué Menem fue absuelto? El monopolio ya encontró al culpable. Es una decisión que tiene un problema técnico y aparte, evidentemente, tiene un costado político. Menem hoy es un aliado del gobierno. Absolución de Menem. Para Clarín la culpa es de Cristina. El premio de la Unesco a las abuelas y la cobertura mediática. En el país se está hablando, mal que les pese a algunos, mucho del tema de los derechos humanos, lo que pasó, lo que hay que recordar, lo que hay que reparar. Y está funcionando la justicia, que eso es muy importante, porque nosotros queremos dejar, modestamente, limpia la historia, bien contada, no con ladrones y represores y asesinos sueltos, con impunidad, sino con la justicia que le corresponde a todo aquel que comete un delito. Entrevista al Indio Solari. Adelanto de Duro de Domar. Creo también que estamos en un momento social. Hay posibilidades que hace unos años no había. Yo creo que hay una buena administración. Creo que lo ha reconocido la gente en las últimas elecciones. Espero que esta gente trabaje para la historia. De cualquier manera, la única esperanza que me queda es lo de siempre, los jóvenes. Lo que decíamos hace un rato, tengan más información de ese futuro posible que lo que uno ve. Hay pequeñas cosas que tienen que ver con lo que ha logrado este gobierno contra las corporaciones. Es bastante, pero no alcanza. No alcanza, es una lucha permanente. Hay gente muy poderosa, muy poderosa. Y para mantener ese poder son muy desarmados. La grave crisis europea. Protestas en Roma. El Parlamento italiano aprobó un paquete de medidas de austeridad propuestas por el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi. Y miles de manifestantes protestaron en las calles, donde se produjeron enfrentamientos con la policía. También en Grecia y España, la población se encuentra en estado de alerta por los cortes presupuestarios para hacer frente a la grave crisis económica y financiera que afrontan. Qué lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Cántale a la luna y al sol Canta a que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Otro día de increíbles Notice 1 Reducción del analfabetismo Página 12 Un nuevo paso contra el analfabetismo Argentina se ubica así entre los países mejor posicionados de la región Junto con Uruguay y Chile En los últimos 5 años se crearon 50.000 centros de alfabetización en todo el país El mayor descenso se produjo en el noreste argentino Industria Ámbito.com La producción siderúrgica aumentó 3,4% en agosto Según datos de la Cámara Argentina del Acero Tres Inversiones Y el dato de las inversiones primer trimestre del año Casi 20% de aumento de las inversiones del sector privado con respecto al año pasado Fundamentalmente en el área de construcción y en bienes de capital Esto me parece que es algo más que viento de cola como dicen algunos Arranca Porque si no se desvirtúan los partidos con 6, 7, 8, 6, 7, 8 cambios en el segundo tiempo El básquet tiene todos los viernes y todos los domingos muchos estadios en el país Con 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8 mil personas viendo Estamos en el campo de juego Adelante muchachos Se entrecorta Mariano ¿Cómo te va Fernan? Hemos cambiado de micrófono Este micrófono Me acuerdo cuando rompí el micrófono Se está escuchando todo en el 6, 7, 7, 7, 8, 6, 7, 8, el micrófono Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón 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 Gracias.